Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca de la brindilla Dice que hace la pregaña Cuando cae la noche Ya la baila, la notasca Y baila, y baila Y toma, y toma Una cerveza tras otra Pero ella Por un beso de la flaca Yo daría lo que pueda Por un beso de ella Que no lo hubo fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que pueda Por un beso de ella Que no lo hubo fuera Por un beso de la flaca A ver, canta conmigo, a ver Dice Por un beso de la flaca Yo daría lo que pueda Por un beso de ella Que no lo hubo fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que pueda Por un beso de ella Que no lo hubo fuera A ver, canta conmigo, a ver Que no lo hubo fuera Por un beso de ella No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.